...alerta, ya que el nivel del río Puscatán está aumentando durante la noche, va a aumentar aún más. Por favor, se les invita a que estén en el estado de alerta a todos los habitantes de las colonias de San Jotelito. Se les invita a que estén en el estado de alerta, ya que el nivel del río Puscatán va a aumentar durante la noche. Está en un estado crítico de desbordamiento. Por favor, se les invita a que busquen refugios temporales, a que se dirijan a las casas de familiares. Tengan todos sus documentos a la mano, por favor. Estén en el estado de alerta, ya que el nivel del río Puscatán va a aumentar durante la noche y nuestros municipios se habrán afectados nuevamente. Por favor, estén en el estado de alerta a todos los habitantes de la colonia de San Jotelito. Se les invita a que se dirijan a las casas de familiares y busquen refugios temporales o albergues. En estos momentos estamos en una contingencia. Por favor, estamos en contingencia, paseganse en el estado de alerta a todos los habitantes de la colonia de San Jotelito. ¡Suscríbete al canal!